En este video te enseñare a como construir un coche como este Ok amigos comencemos Lo primero que necesitamos es un cimiento dinamico Lo pondremos de esta forma Uno Y el siguiente Así Esta seria la base de nuestra construccion El segundo paso es poner ruedas Ponemos obviamente en las orillas De esta manera Ahi ya se va notando que es un coche no? Muy bien ya le coloque las 4 ruedas Y ya aparece un coche Ok amigos como pueden ver ya hace lo basico Que haria un coche Ahora nos iremos a piezas de construccion Y tenemos que buscar en techos Techo Kawara 06 Este hara la funcion como la parte trasera del coche Lo colocamos de la mejor manera posible Ahora buscaremos el techo Kawara 04 El cual utilizaremos como la parte frontal del coche Excelente Bien como pueden observar cada vez se parece mas a un auto Y pues bueno faltan algunos toques finales Para que se vea aun mejor Bien ahora necesitaremos un suelo mediano Y lo pondremos de esta forma Uno Dos Tres Ahora vamos a añadir una silla Una silla Pues aqui podemos elegir la que queramos Yo en este caso voy a elegir la amarilla Porque es la que combina La ponemos justo aqui Y ahora nos vamos a juguetes Y vamos a poner un interruptor Ok Vamos a ponerlo justo aqui enfrente Va como si fuera un coche real Bien para que el coche pueda avanzar Tenemos que ponerle tambien propulsores Le pondremos propulsores pequeños Vamos a poner propulsores pequeños primero Y los vamos a colocar justo en las esquinas Uno aqui Y otro aqui Vean la parte trasera del vehiculo Ya se ve bastante pro Y aqui lo tenemos amigos Le podriamos añadir algo mas Pero pues me esta bastante chido Ok ahora verifiquemos que sea funcional Interactuamos con la palanca Y empieza a avanzar Bueno la verdad es que Desde aqui no podemos ver mucho Pero funciona Asi que bueno Espero que te haya gustado este video De el coche que construi Y antes de que se me olvide Te invito a que veas este otro video Que se que te va a gustar bastante Y si este te gusto Te agradeceria que utilizaras el codio Wistiplay Y que te suscribieras para mas tutoriales Nos vemos en el proximo video ¡Gracias!